Cuando yo te conocí Tú estabas con él Y me enamoré de ti Igual que él No sé si puedes soportar Este amor entre tres Pero cuando estoy contigo Él sufre también Ay mi vida Pura amor Tú me tienes que entender Tienes que decidir Él o yo Para no sufrir los tres Tú Ay amor Tienes dos hombres sufriendo Y yo contigo estoy Y yo contigo estoy Y él mira por la ventana Y ni te llama Y entre copas de licor Va soportando el dolor Tú Ay amor Tienes dos hombres sufriendo Él te hace el amor Y yo espero en la escalera Por si te queda Una migaja de amor Para calmar mi pasión Y mi mambo no se queda Y mi mambo no se queda El bravo Cuando yo te conocí Tú estabas con él Y me enamoré de ti Igual que él No sé si puedes soportar Este amor entre tres Pero cuando estoy contigo Pero cuando estoy contigo Él sufre también Ay mi vida Pura amor Tú me tienes que entender Tienes que decidir Tienes dos hombres sufriendo Y yo contigo estoy Y él mira por la ventana Y ni te llama Y entre copas de licor Va soportando el dolor Tú Ay amor Tienes dos hombres sufriendo Él te hace el amor Y yo espero en la escalera Por si te queda Una migaja de amor Para calmar mi pasión Decidí Decidí Que voy a seguir mi vida sin ti Decidí que no necesito tu amor para vivir Yo sin ti te juro que voy a ser muy feliz Y saldré del abismo en el que por amarte yo caí Fuerzas me sobraron para amarte Así mismo sobrarán para olvidarte Siempre te creíste imprescindible Hasta yo llegué a creerlo Fui un estúpido ignorante que confié en tu falso amor Y te di mi corazón Pero no veo lejos la salida Yo sé que voy a olvidarte Y tú vas a recordarme con dolor Por volarte de mi amor Por dañar mis sentimientos Por romperme el corazón Vas a recordarme con dolor Cuando estés en otros brazos Y no encuentres un amor Así como el que te di Yo sin ti Te juro que voy a ser muy feliz Y saldré del abismo en el que por amarte Yo caí Fuerzas me sobraron para amarte Así mismo sobraron para olvidarte Siempre te creíste imprescindible Hasta yo llegué a creerlo Fui un estúpido ignorante Que confié en tu falso amor Y te di mi corazón Y te di mi corazón Deja que te hable Amor no me ignores Quítame esta pena De mi corazón Deja que yo exprese Todo lo que siento No te hagas culpable De mi perdición ¿Veas un arco de peces? No te hagas culpable No te hagas culpable Y te de mi corazón Te hagas culpable ¿Veas un arco de peces? Yo me ves Deja que te hable, amor no me ignores Quítame esta pena de mi corazón Deja que yo exprese todo lo que siento No te hagas culpable de mi perdición Y ahora en adelante quiero que tú sepas Que tú eres la dueña de mi corazón De por ti yo muero y me desespero No te hagas culpable de mi destrucción Y acéptame como soy No me niegues tu cariño Mira que me tienes loco No me trates como un niño Y acéptame como soy No te lleves de la gente No sería capaz de herirte Ni siquiera con la mente Y si la gente te dice que yo Solo vivo de copa en copas Contésta a la que fue hasta hoy Que por ti la copa ya es la rota Y acéptame como soy Acéptame como soy Acéptame como soy Acéptame como soy No hay confusión Es llorias Mucho más amor Es al alma que llega No hay confusión Por ti la copa ya es la roller Es al alma que llega No hay confusión Está Miss chance Para que tú es hasta hoy Así que yo Te lleves de la死 Que por ti la aceleres Y aunque soy De ahora en adelante Quiero que tú sepas que tú eres la dueña de mi corazón Que por ti yo muero y me desespero No te hagas culpable de mi destrucción Y acéptame como soy No me niegues tu cariño Mira que me tienes loco No me trates como un niño Y acéptame como soy No te lleves de la gente No sería capaz de herirte Ni siquiera por la mente Y si la gente te dice que yo Solo vivo de copa en copas Contéstale que fue hasta hoy Que por ti la copa ya está rota Y acéptame como soy Acéptame como soy Acéptame como soy Acéptame como soy No te lleves de la gente 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 Sacarías Ferreira Puedo besarte ahora, amor, con todo el alma Puedo robarte un beso solo con la mirada Siento que te amo más, que hoy me gustas más Es algo singular, me sobran las palabras Siento que te amo más, que hoy me gustas más Es algo singular, me sobran las palabras ¿Qué hago yo sin tus lindos ojos? ¿Qué hago yo si no escucho tu voz? ¿Qué hago yo sin tus lindos ojos? ¿Qué hago yo si no escucho tu voz? Siento que te amo más, que hoy me gustas más Es algo singular, me sobran las palabras ¡Qué lindo! Música Puedo jurarte ahora, amor, amor del alma Puedo tocar el cielo con verte en las mañanas Hoy cortaré una flor que se parezca a ti Que brille con el sol y me haga sonreír Música ¿Qué hago yo sin tus lindos ojos? ¿Qué hago yo si no escucho tu voz? ¿Qué hago yo sin tus lindos ojos? ¿Qué hago yo si no escucho tu voz? Música Siento que te amo más, que hoy me gustas más Es algo singular, me sobran las palabras Siento que te amo más, que hoy me gustas más Que es algo singular, me sobran las palabras Música 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 Yo por ser un buen caballero mejor me quedé callado Y ahora voy a revelar lo que un tan cupido a mí me había regalado Me regaló una asesina, una asesina que mata el amor Con un secreto envenenador de mis tormentos fuiste el peor Y me salió una asesina, una asesina que juega a matar Por donde voy no te quiero encontrar, tú en una cárcel mereces estar Y tú eres la responsable de que yo no pueda querer Ni siquiera tu sombra la quiero ver He puesto una restricción en contra de tu maldad Yo espero que algún día te des cuenta de que tú eres una vergüenza para la sociedad Yo por ser un buen caballero no escuché lo que decía Que tú eres una caja de sorpresas y de angelito inocente Tú te vestías Me regaló una asesina, una asesina que mata el amor Con un secreto envenenador de mis tormentos fuiste el peor Y me salió una asesina, una asesina que juega a matar Por donde voy no te quiero encontrar, tú en una cárcel mereces estar Y tú eres la responsable de que yo no pueda querer Ni siquiera tu sombra la quiero ver Y me salió una asesina, una asesina que mata el amor Con un secreto envenenador de mis tormentos fuiste el peor Y tú eres la responsable de que yo no pueda querer Ni siquiera tu sombra la quiero ver Y tú eres la responsable de que yo no pueda querer Yo sé que soy yo Soy el hombre de tu vida El hombre que soñabas tener Desde que tú eras niña Y a quien has sabido esperar Con tu cara de inocente Queriendo disimular Lo que te dice la gente Logrando disimular Lo que te dice la gente Que soy un hombre malo Que me gusta el trago Me gustan las mujeres Y tú no le haces caso Y tú no le haces caso mi amor Que no le haces caso Ay Dios Por siempre te amaré Por siempre te amaré Lo que diga la gente Me tiene sin cuidado Siempre te llevo en mi mente Solo sé que te amo Solo sé que te amo Yo de veras Yo de veras La guitarra que llega Siempre La guitarra que llega Yo soy el hombre que te ajusta Yo soy tu número estándar De ayer y de hoy Y quizás de mañana Ya ves Que soy tu querer Siempre te llevo en mi mente Por eso No debes llevarte Mi amor De lo que dice la gente Por eso No debes oír No, no, no Todo lo que dice la gente Hay de mí Que soy un hombre malo Que me gustan tragos Me gustan las mujeres Pero no le haces caso mi amor Es que no le haces caso Ay Dios Por siempre Por siempre te amaré Por siempre te amaré Lo que diga la gente Me tienes sin cuidado Siempre te llevo en mi mente Solo sé que te amo Solo sé que te amo Y ni la gente No, no, no Que hangs extraz Hoy me preguntas que cómo he podido olvidarte Que cómo he podido acostumbrarme a besar otros labios Y yo me pregunto si hubieras sido tú el lugar Si tú hubieras pasado la vida entera amando a alguien A una persona que no le importan tus sentimientos Dime qué hubieras hecho tú Tú sabes que te amé como a nadie y no te importó nada Siempre viste todo a tu alrededor menos a mí A ti nunca te ha importado mi amor ahora no me preguntes No, no Que te creíste tú que eras única Que jamás yo podía amar a nadie más Todo tiene su fecha de vencimiento Y se venció mi amor por ti Todo tiene su fecha de vencimiento Y se venció mi amor por ti Ahora que me ves feliz tú quieres cuestionarme Te interesas por mí después que no me valoraste Y yo me pregunto si hubieras sido tú el lugar Si te hubieras pasado la vida entera amando a alguien A una persona que no le importan tus sentimientos Dime qué hubieras hecho tú Tú sabes que te amé como a nadie y no te importó nada Siempre viste todo a tu alrededor menos a mí A ti nunca te ha importado mi amor ahora no me preguntes No, no Que te creíste tú que eras única Que jamás yo podía amar a nadie más Todo tiene su fecha de vencimiento Y se venció mi amor por ti Todo tiene su fecha de vencimiento Todo tiene su fecha de vencimiento Mi cuerpo me pide caricias que sean de ti No puedo negarle el deseo le diré que sí Lucharé con las armas que sean para conquistarte Un deseo y te declaro la guerra sé como ganarte Un deseo y te declaro la guerra sé como ganarte Tomaré tu cuerpo de repente para sorprenderte Apresaré tu cuerpo a mi cuerpo y verás lo que sientes Ametrallaré tu piel con mis caricias Bombardeando tu corazón con palabras bonitas Dispararé tu corazón con palabras bonitas Dispararé balas de claveles y misiles de rosas Venceré y verás que al final serás mi esposa Dispararé balas de claveles y misiles de rosas Venceré y verás que al final serás mi esposa Venceré y verás que al final serás mi esposa Y yo Yo escarzaré Y yo escarzaré Tomaré tu cuerpo de repente para sorprenderte Tomaré tu cuerpo de repente para sorprenderte Apresaré tu cuerpo a mi cuerpo y verás lo que sientes Apresaré tu cuerpo a mi cuerpo y verás lo que sientes Ametrallaré tu corazón con palabras bonitas Ametrallaré tu piel con mis caricias Bombardeando tu corazón con palabras bonitas Dispararé balas de claveles y misiles de rosas Venceré y verás que al final serás mi esposa Venceré y verás que al final serás mi esposa Venceré y verás que al final serás mi esposa Música Y es tu príncipe otra vez Hoy me he decidido a contarte Esto que llevo por dentro Es un sentimiento hermoso Que se ha clavado en mi pecho Es un sentimiento hermoso Que se ha clavado en mi pecho Luché por no revelártelo Sé que tú eres cadena Pero que yo haré con este amor Si es que me corta las venas Pero que yo haré con este amor Si es que me corta las venas Y es que no puede morir Un amor en silencio Sería como ahogarse Es volar contra el viento Hay que desahogarse Creo que vale la pena El que calla un amor es cobarde Su vida será una condena El que calla un amor es cobarde Su vida será una condena Música Soy tu príncipe otra vez Machuca Música Si te digo que te amo Eso me alivia la pena Yo no pierdo la esperanza amor De que algún día tú me quieras Yo no pierdo la esperanza amor De que algún día tú me quieras Y es que no puede morir Un amor en silencio Sería como ahogarse Es volar contra el viento Hay que desahogarse Creo que vale la pena El que calla un amor es cobarde Su vida será una condena El que calla un amor es cobarde Su vida será una condena Soy tu príncipe otra vez Soy tu príncipe otra vez Acércate que quiero hablarte Dame un segundo de tu tiempo Escucha de mi vida triste Que amargo es este sufrimiento No llores al mirar mis ojos Es la lluvia que está cayendo Es la lluvia que está cayendo Ya ellos han llorado todo Sin que el dolor ha sido eterno Yo sé bien que erí tu vida Me fui cuando más me amabas Inocente creí en unos ojos fiel En unos ojos fiel que me engañaban Me fui tras de aquellos pasos Sobre mis propios errores Y descubrí al final Que solo creo en ti Y en tus amores Nunca me he olvidado de tus besos Siempre has sido parte de mi vida Perdóname Siento muy cierto Hoy me he sufrido Pero también te di cariño No me abandones No te lo pido No me castigues No me castigues Con tu olvido Aun te siento En todos los rincones Y mi almohada Pregunta por ti Cierto muy cierto Hoy me he sufrido Pero también te di cariño No me abandones No te lo pido No me castigues Con tu olvido Dulce Dulce Ya casi va a cesar la lluvia Y no te escucho una palabra Tan fuerte el frío de la brisa Tan fuerte que congela mi alma Yo solo quiero que me digas Que vuelvo a reinar en tus sueños Que tu vida vuelve a ser vida Cuando vuelva a ser yo tu dueño Yo sé que forjé tu angustia Y eso me marcó la vida Porque al estar sin ti Fui solo mi infeliz Compré mi herida Pido a Dios que no sea tarde Para verme allí en tus ojos Y verte sonreír Llorar pero feliz Porque te adoro Nunca me olvidé Nunca me olvidé De tus cabellos Fue imposible olvidar Tus detalles Perdóname Siento muy cierto Por mi has sufrido Pero también te di cariño No me abandones No te lo pido No me castigues Con tu olvido Aún te siento Aún te siento En todos los rincones Y mi almohada Pregunta por ti Cierto muy cierto Por mi has sufrido Pero también te di cariño No me abandones No te lo pido No me castigues Con tu olvido Cierto muy cierto Por mi has sufrido Pero también te di cariño No me abandones No me abandones No te lo pido Me vives chuteando A cada momento Y yo estoy haciendo Malos pensamientos Y yo estoy haciendo Malos pensamientos Tu fiel morena mamá Y tu boquita de miel Me tiene casi al morir ¿Qué voy a hacer? Tu fiel morena mamá Y tu boquita de miel Me tiene casi al morir ¿Qué voy a hacer? Se te nota que Tú me estás amando Y con tu mirar Me estás embrujando Hablemos de amor Ven y dame un beso Se te nota que Tú estás por eso Se te nota Se te nota Se te nota Mamá se te nota Se te nota Se te nota Se te nota Mamá se te nota Se te nota Se te nota Se te nota Chichi se te nota Se te nota Soy el hombre de tu vida Yo de veras Óyela, óyela Esa lámima que llega Tu fiel morena mamá Y tu boquita de miel Y tu boquita de miel Me tiene casi al morir ¿Qué voy a hacer? Deja ya de provocar Y ven acércate a mí Que te voy a devorar Pobre de ti Se te nota que Tú me estás amando Y con tu mirar Me estás embrujando Me estás embrujando Hablemos de amor Ven y dame un beso Se te nota Que Tú estás por eso Se te nota Se te nota Se te nota Chichi se te nota Se te nota Se te nota Se te nota Tú me estás amando Y con tu mirar Me estás embrujando Hablemos de amor Ven y dame un beso Se te nota Que Tú estás por eso Se te nota Se te nota Se te nota Chichi se te nota Se te nota Se te nota Se te nota Mamá Se te nota Se te nota Se te nota Se te nota Chichi se te nota Si pudiera detener el tiempo Con placer lo haría Sobre todo Cuando aquí te tengo Y te siento mía Mía, mía Compartiendo nuestros sentimientos Nuestras fantasías Por tus besos me adapté a tu modo De tu cuerpo tengo sed y bebo Una y otra Y otra vez Me derrites con una mirada De ti a mí no me disgusta nada Y eso tú Y eso tú Caray Lo sabes bien Por amarte y sentirme tu dueño Por ganarte y compartir tu sueño Y de que no soy capaz Que no hiciera para detenerte Que estuvieras en mis brazos Y en tele Pero todo se hace Tan fugaz Tan fugaz Si pudiera detener el tiempo Con placer lo haría Sobre todo cuando aquí te tengo Y te siento mía Mía, mía Compartiendo nuestros sentimientos Nuestras fantasías Si pudiera detener el tiempo Pero es imposible Solo queda vivir el momento Pero es preferible Y estar contigo Aunque sea un instante De verdad decir Que me des tu amor Para no morirme Sacarías Ferreira Para ti Para ti Por amarte y sentirme tu dueño Por ganarte y compartir tu sueño Y de que no soy capaz Que no hiciera para detenerte Que estuvieras en mis brazos siempre Pero todo se hace Tan fugaz Si pudiera detener el tiempo Con placer lo haría Sobre todo cuando aquí te tengo Y te siento mía Mía, mía Compartiendo nuestros sentimientos Nuestras fantasías Si pudiera detener el tiempo Pero es imposible Solo queda vivir el momento Pero es preferible Y estar contigo Aunque sea un instante De verdad decir Que me des tu amor Para no morirme Que me des tu amor Para no morirme Te amo La vida tiene tu nombre, mujer de las mil batallas La fuerza de tu mirada, y el valor no se esconde Hay que plantar la esperanza, en el lugar donde duele Para que crezca bien fuerte, en el miedo que acompaña Y sigues tan bonita como ayer, no se despeine el alma Un pasito más, que si se puede, uno y otro más Mujer valiente, lo que diga está de más Ya sé que quieres gritar, y no te sientas sola Contigo estoy Todas las luchas del mundo, iluminan tu vereda Y cada herida la lleva, con el amor más profundo Pero si la noche es larga, y sientes que estás perdida Recuerda mi melodía, que te quiere y te acompaña Y si eres tan bonita más que ayer, no se despeine el alma Un pasito más, que si se puede, uno y otro más Mujer valiente, lo que diga está de más Ya sé que quieres gritar, y no te sientas sola Un pasito más Lo que diga está de más Ya sé que quieres gritar, y no te sientas sola Contigo estoy Con más amor, llego, yo de verdad Soy el hombre de tu vida Cada vez me enamoro más De mi niña linda Y orgulloso me siento yo Cuando alguien la mira Pero mía será Mía será Mía no más Mía no más Que se mueran de envidia Que mueran de envidia Y Dios, si la envidia mata Que se mueran de envidia Que se mueran de envidia Y Dios, si la envidia mata Óyela, óyela Es al alma que llega Bien, Aguilar, la violencia Y Dios, si la envidiia mata Y Dios, si la envidia mata Que se mueran de envidia Que se mueran de envidia ¡Suscríbete al canal! 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 Pero no te vuelvo a amar Mientele a alguien que no sepa de ti A alguien que no te haya visto jamás A mí no podrás, yo te conozco de más Ya no me vas a engañar, eso no vuelve a pasar No, ya no Mientele a alguien que no sepa de ti A alguien que no te haya visto jamás A mí no podrás, yo te conozco de más Ya no me vas a engañar, eso no vuelve a pasar No, ya no No, ya no Dulce poder No te pienso detener, si te vas a marchar Si me vas a olvidar Y empiezas otra vida así Si tú crees que es lo mejor alejarte de mí Anda puedes volar Yo te presto mis alas Con las de un día yoble en mi propia ilusión En mis sueños de amor Que me inventen la vida por ti Y tan solo sabe Dios que nunca te hice mal Mi pecado fue amar Como lo hice contigo Que en otra historia tú ahora vivirás Que tan solo en mí existió tanto amor Que en ti no hay culpa Yo quise soñar Y tú me hiciste vivir la ilusión Quise encontrar mil y un amor Quizás tan solo te esperes soñar Yo solo pensando que en mí Se murió la ilusión Porque nada dura para siempre Dile a la nube en que hoy te vas Que me dejaste trozada el alma Quizás se quieren reír Al mirar el dolor Porque ya nunca más vuelvo a verte No te detengas Sigue tu vida Busca en tu suerte otra ilusión Lucha y herida Mientras yo pienso que fue mi error Que tus palabras fueron mentiras Y yo Siento que voy a sufrir Es normal que el dolor Se apodere de sí Y lo lleve con alma hasta el fin No sé si podría olvidar Si fuiste lo mejor Que en mi vida existió A quien yo más amaba En la distancia estarán Los sueños de tu amor Que en las sombras vendrán A vivir en mis sueños sin ti Y en las noches me darán Los recuerdos tu voz Si te voy a extrañar Si te voy a extrañar Pero no te detengo Los dos perdemos Si este es el final Pero quizás te pierda más que yo Porque yo sé que un día volveré a amar Pero a ti quien te amará más que yo No te detengas Sigue tu vida Busca en tu suerte otra ilusión Sin que haya herida No te detengas No Sigue tu vida mi amor Mientras yo pienso que fue mi error No te detengas No te detengas No te detengas No te detengas Y en tu sonrisa Ternura y lluvia de amor Prisionera A ti te tiene Y sin salida Entre paredes y sol Princesa Princesa De un cuento de hadas No quiero que seas Quisiera que fueras la reina De mi realidad Comprendo que a tu libertad Le han puesto cadenas No te detengas Más tu alma Te grita atormentada Que quiere volar Yo también tengo el alma destrozada Y el corazón dolido Por falta del cariño Que tú me puedes brindar Tu vida está acercada Y aunque de tus caminos El que tomes tú conmigo Y el que el destino nos traerá Ah No quiero volver a llorar Quiero que seas mi estrella Para que ilumines siempre Nuestro camino al andar Esto es el amor Esto es el amor ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! Vale, bella, 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 bella Aventuras las he tenido Pero contigo no debo pensar igual Tu inocencia es algo lindo Y tus principios yo no los puedo cambiar Princesa de un cuento de hadas no quiero que seas Quisiera que fueras la reina de mi realidad Comprendo que a tu libertad le han puesto cadenas Mas tu alma te grita atormentada que quiere volar Yo también tengo el alma destrozada Y el corazón dolido por falta del cariño Que tu me puedes brindar Tu vida esta acercada Y aunque de tus caminos el que tomes tu contigo Y el que el destino nos traerá No quiero volver a llorar Quiero que seas mi estrella Para que ilumine siempre Nuestro camino al andar No me gusta la soledad Quiero que seas mi estrella Para que ilumine siempre Nuestro camino al andar Sacarías Ferreira Sacarías Ferreira Chau Hiza un trinco a través Más churro Más churro Más churro Muy lindo amor, comenzamos los dos Nunca pensé que podía cambiar Pero ya ves, no salió como pensaba Porque el amor aquí empezó a fallar Cuando ella y yo comenzamos a vernos Juramos amarnos para toda la vida Pero no es cierto, ya casi ni hablamos Y caminamos por calles divididas Ay, el amor, ay, el amor Te hace pensar, te hace pensar Te pone a sufrir, ay, ay, ay Te hace llorar Si te enamoras, si te enamoras No lo hagas de verdad, no lo hagas de verdad Tú puedes querer Pero no llegué a amar Y esto príncipe o tal vez No lo hagas de verdad No lo hagas de verdad Escucha atención Cuando ella y yo comenzamos a vernos Juramos amarnos para toda la vida Pero no es cierto Ya casi ni hablamos Y caminamos por calles divididas A mí me ha dado muy duro la vida Porque en amores Nunca me ha ido bien Esa mujer Se escapa de mis manos Dios mío, dime qué hago Yo la quiero tener Ay, el amor, ay, el amor Te hace pensar, te hace pensar Te pone a sufrir, ay, 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 ay Te hace llorar Si te enamoras, si te enamoras No lo hagas de verdad, no lo hagas de verdad Tú puedes querer Pero no llegué a amar Si te enamoras Si te enamoras No lo hagas de verdad No lo hagas de verdad Tú puedes querer Pero no llegué a amar Pero no llegué a amar Ella 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 Todos tenemos en la vida Te amé con toda mi alma, te di todo mi cariño Y me dejaste un día tan solito con mi dolor, loco perdido ¿Será que tú no pudiste entender que el amor no vive con la mentira? Diste adiós y te llevaste toda mi vida Un día tú me dijiste, soy tuya, tómalo todo Te hice reina en mi pecho porque pensaba que nuestro amor iba a ser eterno No sé si fue bueno o fue mal así haberte querido Solo sé que contigo fue que conocí el amor No sé si fue bueno o fue mal así haberte querido Solo sé que contigo fue que conocí el amor Y ahora solo me dejó Ay Dios No sé si fue bueno o fue mal así haberte querido Ella está dentro de mí Nunca se va su recuerdo Nunca se va su recuerdo Aunque yo sé que no es bueno Pero por Dios Solo le pido No me den consejos Si regresara conmigo Creo que la perdonaría Le diera todo mi amor Y sin reclamos Solo tratara de hacerla mía Un día tú me dijiste Soy tuya, tómalo todo Te hice reina en mi pecho Te hice reina en mi pecho porque pensaba que nuestro amor iba a ser eterno No sé si fue bueno o fue mal así haberte querido Solo sé que contigo fue que conocí el amor No sé si fue bueno o fue mal así haberte querido Solo sé que contigo fue que conocí el amor No sé si fue bueno o fue mal así haberte querido No sé si fue bueno o fue mal así haberte querido No sé si 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 fue mal así haberte querido Que me ha robado el amor Y ahora te vas de mi lado Llevándote mi corazón Y ahora te vas de mi lado Llevándote mi corazón, ay Dios Una vez más te lo pido No me abandones así Una vez más te lo pido No me abandones así Mira que me estoy muriendo Sin todavía partir Ay mira que me estoy muriendo Sin todavía partir, ay Dios No te vayas no Mami no te vayas no No te vayas no Mi vida no te vayas no No te vayas no Que no se vaya esta noche Que no amanezca otra vez Que no se vaya esta noche Que no amanezca otra vez Ay Dios, para que no te me vayas Porque lloro, y lloro, y lloro Porque lloraré, ay Dios Que triste es despedirse Cuando uno no se quiere ir Que triste es despedirse Cuando uno no se quiere ir Ay Dios, uno siente que el alma se queda Pero la vida es así Uno siente que el alma se queda Pero me tengo que ir y me voy No te vayas, no Mami, no te vayas, no No te vayas, no Mi vida, no te vayas, no Que te necesito No te vayas, no No te vayas, mi amor Mami, no te vayas, no Ay Dios, no me dejes No te vayas, no Mira que te necesito No te vayas, no No te vayas, mi amor No te vayas Mira que te necesito Mami, no te vayas No me dejes, mi amor No te vayas No te vayas, mi amor No te vayas, mi amor Otro día que pasa, otro día que llega Y me desespera tu forma de ser Ya no eres la misma, lo siento en mi pecho Que le debo a Dios, que pago a este precio Yo quiero saber cuánto debo yo Hay mujeres que matan de amor Hay mujeres sin corazón Hay mujeres que matan de amor Hay mujeres sin corazón No te vayas, mi amor Hay mujeres que matan de amor Hay mujeres que matan de amor Hay mujeres que matan de amor Hay mujeres sin corazón Lágrimas de sangre derramo por ella Y de qué ha valido todo este dolor Porque ella no sabe decirme te quiero Pobre de él que ama sin tener dinero Hay mujeres que matan de amor Hay mujeres sin corazón Hay mujeres que matan de amor Hay mujeres sin corazón Hay mujeres que matan de amor 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Hay mujeres que matan de amor, hay mujeres sin corazón. Hay mujeres que matan de amor, hay mujeres sin corazón. Es tu príncipe otra vez. Me dices que no valgo nada, que tu risa vale más que Dios. ¿Y de dónde sacas tú tanta locura? Dios te hizo, mira lo que pienso yo. Que tú y tu risa valen menos que una hormiga. Para mí te ríes porque ya no puedo con mi cara de tallazo. Y lloras, dije, ¿por qué me ofendes tanto? Yo no te entiendo. Pero soy tan tonto que hasta veces pienso que me amas. Bendita soledad, ¿qué voy a hacer sin ella? Si se ha metido aquí en mi corazón ahora. Y me hace falta todo lo que dice, todo lo que hace. ¿Qué hay de tu vida que no comprendo? ¿Qué hay de tu vida que no comprendo? Me odias tanto y no puedes vivir sin mí. ¿Qué hay de tu vida que no comprendo? Que no puedo sacarla del corazón ahora. ¿Qué hay de tu vida que no comprendo? Me odias tanto y no puedes vivir sin mí. ¿Qué hay de tu vida? Me odias tanto y no puedes vivir sin mí. Antes te dieron el alma, por eso no crees en el amor. Tú no comprendes que sin el amor no hay nada. Yo no entiendo cómo tienes corazón. Si ves mi vida ya sin vida y ni así valgo para ti. Confundes a mi vida buena cuando lloras a mi lado. Y al día siguiente me ofendes tanto. Yo no te entiendo, pero soy tan tonto que hasta a veces pienso que me amas. Bendita soledad, ¿qué voy a hacer sin ella? Si se ha metido aquí en mi corazón ahora. Y me hace falta todo lo que dice, todo lo que hace. Que hay de tu vida que no comprendo, que no puedo sacarla del corazón ahora. ¿Qué hay de tu vida que no comprendo, me odias tanto y no puedes vivir sin mí? ¿Qué hay de tu vida que no comprendo, que no puedo sacarla del corazón ahora? ¿Qué hay de tu vida que no comprendo, me odias tanto y no puedes vivir sin mí? ¿Qué hay de tu vida que no comprendo, me odias tanto y no puedes vivir sin ti? ¿Qué hay de tu vida que no comprendo, me odias tanto y no puedes vivir sin ti? ¿Qué hay de tu vida que no comprendo? ¿Qué hay de tu vida que no comprendo, me odias tanto y no puedes vivir sin ti? Cuéntame de ti, dime que serás solo para mí. Deja desnudar hasta ver tu piel, que te haré sentir toda una mujer. Si tienes miedo, elige un lugar donde te pueda ver, donde tú pueda entregarme tu amor y te pueda querer. Desde hace tiempo espero por ti, dime qué vas a hacer, no habrá alegría dentro de mí, si te llego a perder. Dulce mujer. Jorgen. 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 Que jamás he querido así Deja desnudar tu cuerpo mujer Que todo tu amor lo quiero beber No tengas miedo y elige un lugar donde te pueda ver Donde tu pueda entregarme tu amor y te pueda querer Desde hace tiempo espero por ti, dime que vas a hacer No habrá alegría dentro de mi si te llego a perder No tengas miedo y elige un lugar donde te pueda ver Donde tu pueda entregarme tu amor y te pueda querer Desde hace tiempo espero por ti, dime que vas a hacer No habrá alegría dentro de mi si te llego a perder Si te llego a perder No habrá alegría Si te llego a perder Dentro de mi si te llego a perder No habrá alegría Si te llego a perder No habrá alegría dentro de mi si te llego a perder No habrá alegría dentro de mi si te llego a perder De mi mente no te puedo sacar Lucho en contra de este amor y el puede más que yo Lucho en contra de este amor y el puede más que yo Lucho en contra de este amor y el puede más que yo Siento aquí algo muy grande que me domina Algo que ni yo mismo Algo que ni yo mismo me puedo explicar Por más que no quieras y apodera de mi cuerpo En mi mente no te puedo correr Lucho en contra de este amor y el puede más que yo Lucho en contra de este amor y el puede más que yo Lucho en contra de este amor y el puede más que yo Que le hiciste a mi vida, que le hiciste Aunque quiera yo no puedo dejarte Que le hiciste a mi vida, que le hiciste De tus besos yo no puedo olvidarme Que le hiciste a mi vida, que le hiciste Que no hago otra cosa más que amarte No Soy tu príncipe otra vez Que le hiciste a mi vida, que le hiciste Que le hiciste a mi vida, que le hiciste Que le hiciste a mi vida, que le hiciste Que le hiciste a mi vida, que le hiciste Que le hiciste a mi vida, que le hiciste Que le hiciste a mi vida, que le hiciste Que le hiciste a mi vida, que le hiciste Que le hiciste a mi vida, que le hiciste Que le hiciste a mi vida, que le hiciste Que le hiciste a mi vida, que le hiciste Que le hiciste a mi vida, que le hiciste Que le hiciste a mi vida, que le hiciste Que le hiciste a mi vida Que le hiciste a mi vida, que le hiciste Que le hiciste a mi vida Siento aquí algo muy grande que me domina Algo que ni yo mismo me puedo explicar Por más que no quieras se apodera de mi cuerpo En mi mente no te puedo borrar Lucho en contra de este amor y él puede más que yo Lucho en contra de este amor y él puede más que yo Lucho en contra de este amor y él puede más que yo Que le hiciste a mi vida, que le hiciste Aunque quiera yo no puedo dejarte Que le hiciste a mi vida, que le hiciste De tus besos yo no puedo olvidarme Que le hiciste a mi vida, que le hiciste Que no hago otra cosa más que amarte Que le hiciste a mi vida, que le hiciste Que le hiciste a mi vida, que le hiciste a mi vida No te lamentes lo que hiciste, ya está hecho Ya mi árbol no da sombra, ya te vas a otro lugar No te detengo, es tu destino que te marches natural Si en tu cuerpo otro ocupa mi lugar Tienes derecho a elegir lo que tú quieras En tu vida simplemente soy la historia que pasó Aquel hombre que una vez también quisiste Si en tus brazos le ofreciste La ternura de una niña que yo convertí en mujer Nada tienes que decir El amor es libre Anda y vete, vuela aquí Yo te doy la libertad Nada tienes que decir El amor es libre Anda, vete, vuela aquí Yo te doy la libertad Y yo Dulce Tienes derecho a elegir lo que tú quieras En tu vida simplemente soy la historia que pasó Aquel hombre que una vez también quisiste Si en tus brazos te ofreciste La ternura de una niña que yo convertí en mujer Nada tienes que decir El amor es libre Anda y vete, vuela aquí Yo te doy la libertad Nada tienes que decir El amor es libre Anda y vete, vuela aquí Yo te doy la libertad Música Música Ellos cansarán Música Nada tienes que decir El amor es libre, anda vete vuela ya, yo te doy la libertad Nada tienes que decir, el amor es libre, anda y vete vuela ya Yo te doy la libertad, anda vete vuela ya, yo te doy la libertad Y aunque me le pongan pillo, sueño y fondo de botella Y voy a volar la pared, para estar al lado de ella Quieren hacer imposible, esta hermosa relación Sin saber que es invencible, la fuerza de nuestro amor Para que de mi se olvide, me la tienen secuestrada Pero cuando nos juntemos, nos quitaremos la... Y aunque me le pongan pillo, fue mi fondo de botella Voy a volar la pared, para estar al lado de ella Se empeñan en separarnos, mas les espera el fracaso Porque al amor verdadero, nada le impide su paso Cuando las mujeres quieren, nadie puede detenerlas Pues rompen las ataduras, las cadenas y las cuerdas Y aunque me le pongan pillo, sueño y fondo de botella Voy a volar la pared, para estar al lado de ella Me confundir Y aunque me le pongan pillo, voy a volar la pared, para estar al lado de ella Huevo y foco de botella Voy a volar la pared Para estar al lado de ella No la dejan ni siquiera Llegar sola ni a la esquina Le ponen una custodia Le montan una vikingia Y no hay prisión para el amor Ni puede pararlo nada Allí donde encuentre espacio Se empieza a expandir sus alas Y aunque me le ponga envidia Huevo y foco de botella Voy a volar la pared Para estar al lado de ella Y aunque me le ponga envidia Huevo y foco de botella Voy a volar la pared Para estar al lado de ella Estar con ella Yo se que ella me espera Al lado de ella Yo quisiera Estar con ella Estoy ansioso de estar Al lado de ella Como quisiera Casarme con ella ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Llega la mañana y abro la ventana y la brisa Me llena de tu amor Es como un perfume que endulza mi alma Lo respiro y me salta el corazón Lo que pienso en ti siempre en cada momento Me hace falta tu calor Te has miedo de comprar mujer tan tan parado Y yo no puedo estar sin ti Cuando ella regrese le voy a pedir Que no me salga de aquí Un segundo más así no puedo yo seguir Estoy hablando solo y me pregunto ¿Cuándo va a llegar? ¿Dónde está? ¿Dónde está mi amor? ¿Dónde está? ¿Dónde está mi amor? Siento frío sin su calor Siento frío sin su calor ¿Dónde está? ¿Dónde está mi amor? ¿Dónde está? ¿Dónde está mi amor? Siento frío sin su calor 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 Con mis ojos puestos fijo en el camino suspiro y sube un delirio Hay un loco deseo de sentir tu cuerpo y unir Mi amor a tu pecho, porque pienso en ti siempre, en cada momento me hace falta tu calor Te has ido de compra, mujer tan temprano y yo no puedo estar sin ti Cuando ya regrese le voy a pedir que no me salga de aquí Un segundo más así no puedo yo seguir, estoy hablando solo y me pregunto cuando va a llegar ¿Dónde está? ¿Dónde está mi amor? ¿Dónde está? ¿Dónde está mi amor? Siento frío sin su calor ¿Dónde está? ¿Dónde está mi amor? ¿Dónde está? ¿Dónde está mi amor? Siento frío sin su calor Siento frío sin su calor Siento frío sin su calor Con amor, de veras, yo de veras Si, de veras, es al alma que llega Mi guitarra Oye ¿Qué voy a hacer sin tu amor? ¿Qué voy a hacer sin tu cariño? ¿Qué hago yo sin tus caricias? Cariñito consentido Hace poco se marchó A otra tierra muy lejana Creo que ya me olvidó Y es culpa de la distancia Oh distancia, cruel destino Dile que vuelva otra vez conmigo Oh distancia, cruel destino Dile que vuelva otra vez conmigo Vivo pendiente Vivo pendiente de ti Cada noche, cada día Dame un día más Una noche nomás Morenita consentida Porque es a ti, a quien yo quiero Solo por ti, yo vivo y muero Solo por ti, yo vivo y muero Vuelve 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 Ay, corazón Vuelve Vuelve Ay, amor Vuelve Ay, corazón Espero que vuelvas a, espero que vuelvas a Con más amor, Jordi Óyela, óyela, es al alma que llega Vivo pendiente de ti, cada noche, cada día Dame un día más, una noche nomás Morenita consentida Porque es a ti, a quien yo quiero Solo por ti, yo vivo y muero Porque es a ti, a quien yo quiero Solo por ti, yo vivo y muero Vuelve, ay amor Vuelve, ay corazón Vuelve, ay amor Vuelve, ay corazón Espero que vuelvas a, espero que vuelvas a Para darte amor, espero que vuelvas a Pa' que me pase la manito Espero que vuelvas a Ay amor, ay amor Ay amor, amor Espero que vuelvas a Mira que te necesito Espero que vuelvas a Dulce Poder Tu amor de noche me llegó Y mi claro día se me fue Maldigo el sol que se llevó Tus juramentos y mi fe Tu amor el día me hace odiar La noche apaga mi rencor Porque ella viene a recordar Que no soy nada sin tu amor La noche me hace volver Enloquecer La noche calma mi ansiedad Porque te espero y creo en ti Que me atormenta sin piedad Que lo eres todo para mí De noche sueño en nuestro ayer Y cuando llega el despertar Yo te maldigo sin querer Y es que te quiero a mí Besar la noche Me hace volver Enloquecer Y yo Descansar La noche calma mi ansiedad Porque te espero y creo en ti Que me atormenta sin piedad Que no eres todo para mí Que no eres todo para mí De noche sueño en nuestro ayer Y cuando llega el despertar Yo te maldigo sin querer Y es que me atormenta sin piedad Y es que te quiero a mí Besar La noche Me hace volver Enloquecer Envado aliento Mi rencor Y espero el día para odiar La noche me hace recordar Que no soy nada sin tu amor La noche Me hace volver Enloquecer Enloquecer La noche Me hace volver Enloquecer 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 La noche Me rompiste Me rompiste el alma Jugaste con el amor De este corazón sincero Que tan solo quiero amarte Y no sé por qué razón Entregué mi vida a ti Y mi presente a tu amor Te entregué mi vida Entregué mis convicciones De verdad Yo te di todo 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 Te lo di Porque Me dejaste Que mi vida Me dejaste Era de ti Que tu amor Me sometiera Como drogas Sus caprichos Dándome vida Para luego Matarme Si no pensaste Si no pensaste Que mi vida Eras tú Traicionaste a mi cariño Me dejaste muerto en vida Y malherido el corazón Tú no sabes Que se siente Haber entregado el alma Totalmente enamorada Y luego verla pisoteada En el lodo De una traición Tú no sabes Que se siente No No tienes sentimientos Que de fría Como hielo Puedes sentirte amada Tú no sabes Lo que es el amor Tú no sabes Lo que es el amor Tú no sabes Lo que es el amor Me gusta eso Me gusta eso ¡Eh! Que se guste ese cajuel Música ¿Por qué dejaste Que mi vida era de ti? Que tu amor me sometiera Como drogas Sus caprichos Dándome vida Para luego matarme Que no pensaste Que mi vida eras tú Traicionaste a mi cariño Me dejaste muerto en vida Y malherido el corazón Tú no sabes Que se siente Tu no sabes Haber entregado el alma Totalmente enamorada